... ... cruza de la costa hacia allá... Una aldea ceremonial compuesta de unas 54 casas relacionadas a verloj. La aldea ceremonial compuesta de unas 54 casas relacionadas a verloj. La aldea ceremonial compuesta de unas 54 casas relacionadas a verloj. La aldea ceremonial compuesta de unas 54 casas relacionadas a verloj.